Bien, veamos el caso 2, el caso 2 corresponde a estos que tenemos acá conocidos como Memhazard ¿Qué nos dice el caso 2? El caso 2 hace dos verificaciones que ya vimos que ocurre en el caso 1 Primero verifica si la instrucción que está en Memory, en el registro de segmentación Memory Writeback Dígase si la instrucción que está en este registro de segmentación es una instrucción que escribe en el banco de registros Esta es la verificación que hace La otra verificación es el registro destino no es el registro cero porque ese registro no puede cambiar El caso 2 siempre ocurre, no es una dependencia de instrucciones subsiguientes Sino que más bien es una dependencia de esta clase que vemos acá Donde esta instrucción tiene una dependencia de datos acá, acá Vean de que no es directamente la instrucción subsiguiente Si lo viéramos en el diagrama de segmentación Podemos, si lo viéramos en el diagrama de segmentación Podemos, se vería de la siguiente manera Tenemos la instrucción 1, 2 y 3 Muy bien, tenemos el ciclo de reloj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Pues dividimos las diferentes etapas Dividimos las diferentes etapas y llenamos después información de donde se ejecuta Esta es la instrucción Fetch, Instrucción de Code, Execution, Memory y Writeback De la misma manera las demás instrucciones Memory y Writeback Y finalmente Instrucción Fetch, Instrucción de Code, Execution, Memory y Writeback Muy bien, esta dependencia requerimos hacer un adelantamiento de la siguiente clase Es un adelantamiento donde la instrucción 3 requiere un dato Que todavía no se ha escrito en el banco de registros Y la instrucción 1, ese dato lo tiene listo en la etapa de Memory Al final de la etapa de Memory, ese dato queda guardado en el registro de segmentación MemWriteback Y ese es el dato que hay que adelantar Es un adelantamiento de esta clase que estamos Pues que estamos viendo aquí Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Verifica Si este registro Destino Vamos a poner acá Si este registro RD Es igual al registro RS O RT No es la instrucción Que Siguiente No es la instrucción Que le sigue Sino la que Le sigue O va Dos ciclos de reloj Atrás Dígase Es una relación Entre 1 y 3 Vea los registros de segmentación Que verifica Verifica Si el registro destino De la instrucción que está en Memory Writeback Dígase El registro destino De la instrucción que está acá Es igual Al registro destino De la instrucción que está en IDX Ya sea tanto en RS O RT Si es igual al registro destino De la instrucción que va por acá Ven que esta etapa de segmentación No se utiliza Eso es porque no es la instrucción que le sigue Sino la que está después de esa Esta está en nuestro diagrama Esto es el ciclo 4 En ciclo 4 La instrucción 1 Va por acá Y la instrucción 3 La instrucción 3 En ciclo 4 Va por acá De esta manera Instrucción 1 La instrucción 1 En ciclo 4 Va por acá Y la instrucción 3 En ciclo 4 Va por acá Muy bien Verifica Si este RD Es igual a este RS O RT Esta es la verificación Que hace Y si llega a ser el caso De que si corresponde Pues hay una ruta Para poder proporcionar Proporcionar ese dato Como operando Como operando Para poder proporcionar ese dato Como operando Existe una ruta Y esa es la verificación válida La verificación básica Que hace el caso 2 Sin embargo Sin embargo se preguntarán Que es este código De en medio Que no verifiquen Hay un caso En el caso 2 Que hay que tenerle cuidado Y lo vamos a desarrollar Vamos a desarrollar un caso especial Dentro del caso 2 Que hay que tenerle Que hay que tenerle Bastante Bastante cuidado Muy bien Vamos a hacer Este caso Acá Vamos a desarrollarlo Para que observen Porque hay que tenerle cuidado Vamos a definir Como a costumbre El tipo de las instrucciones La instrucción 1 $T1 $T2 $T3 Instrucción 2 $T1 $T5 $T6 Y la 3 Delante Delante $T4 $T1 Y $T1 Si pues hacemos esto El diagrama de segmentación Para cada una de las instrucciones Pues vamos a tener Lo siguiente Vamos a tener Lo siguiente Lo llenamos nuevamente Y Pues tenemos Instrucciones Fetch Instrucciones Muy bien Si nosotros Nosotros aplicamos la lógica Tal como la expliqué En el caso anterior Podríamos ver que la dependencia de datos Existe Sin embargo Hacer ese adelantamiento De acá A acá Es un error Y la razón por la cual Hacer eso Es un error Es debido A que Hay un caso 1 Entre 2 Y 3 Hay un caso Tipo 1 Entre 2 Y 3 Donde Este registro RD Es igual A este registro RS Y RT Y este Tiene mayor prioridad Porque el dato Más actualizado De $T1 Lo da La instrucción 2 Por lo que Adelantar El dato Que se guardó En $T1 En la instrucción 1 Aquí Es un error Entonces Este codiguito En azul Lo que verifica Es que Esto que acabo de escribir No ocurre Este codiguito Que verifica Acá Si ustedes ven Es exactamente El caso 1 Dicen Si existe Una relación De 1 a 3 Como la que Tenemos acá Y No existe Una relación Tipo caso 1 Haga el Adelantamiento Va de nuevo Si existe Una relación Tipo caso 3 Como la que Tenemos acá Y No existe Una relación Caso 1 Haga el Adelantamiento En este ejemplo Que acabo de hacer Si existe La relación Caso 1 En este ejemplo Que acabo de hacer Si existe La relación Caso 1 Por lo que Este código No es el que Se ejecuta No se ejecuta El caso 2 Sino El código Que se va A realizar No se va a Ejecutar El código De caso 2 Sino El código Que se va A realizar Es el de Caso 1 Ejecutar El código De caso 1 Es el que Es correcto Hacer Dígase Para este Ejemplo Este conjunto De instrucciones Que acabamos De ver acá El adelantamiento Correcto A realizar Es Este Y si lo Vemos En el diagrama De segmentación El adelantamiento Correcto Correcto A ejecutar No es S Que acabo De marcar Eso fue Un error Es este Que vemos Aquí Y esto Es lo que Verifica Este código En azul Verifica Que el caso 1 No se Está Dando Porque Si el caso 1 Se está Dando El que Debe Realizarse Es el caso 1 Y no El caso 2 Y esto Es lo que Corresponde Al Caso 2 En la lógica De adelantamiento Te De T Man 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 Member